Yo creo que lo tenía que haber avisado por internet, ¿no? Han cerrado hace media hora y yo vengo desde Villaverde, que me cuesta hora y pico venir, y la verdad que me he desilusionado. Lo podían haber informado, no lo han informado. Y al final siempre la polémica surge en el momento este de cerrar los parques, si está bien, si está mal, la idea, con el viento y tal. Hombre, ayer hacía más viento, pero hoy no veo que haga ningún peligro de que se caiga un árbol. Si se cae es porque se cae, porque estamos mal y se cae, aunque haga sol. También al final no, el avisar a la gente que viene a ir lejos y demás. Hombre, claro, es que yo vengo de Villaverde Alto y lo podían haber avisado por internet. Es que lo han cerrado hace media hora, sin avisar ni nada. He cerrado ayer, en el retiro por lo menos, que vivo al lado. ¿Y usted qué opina de que cierran los parques cuando hay que hacer una meteorología adversa? Lo que tienen que hacer es podar los árboles mejor y así no pasan estas cosas. Vengo desde hace una hora y imagínate, he cerrado. ¿Cómo le digas siempre que surja a raíz de los cierres de la meteorología, el viento y demás? Hombre, a mí me parece bien por seguridad y viene bastante bien porque al final para protegernos nosotros. El problema no es ese, el problema es que somos un grupo de personas. Lo hemos comprobado, ellos tienen una aplicación y no funciona porque ponía que estaba abierto. O sea, si los cierran no nos importa, pero por lo menos que avisen por la mañana o avisen antes un poco. De hecho, ahora mismo lo hemos comprobado y sigue abierto. Pero la gente que viene de lejos y demás, quizás monta el plan y se encuentra aquí con que está todo cerrado. De hecho, la mayoría de aquí no va a poder venir el fin de semana que viene, por ejemplo. Entonces, bueno, ya te digo, si nos avisan da igual. O sea, hay alternativas, no vamos ahora a otra alternativa, pero hombre, se avisa un poco antes. ¿Usted pediría, por favor, que ahí se hacen con la antelación, entiendo, no? Hombre, yo creo que no cuesta tan poco trabajo, ¿no? Tampoco le íbamos a decir nada, a venir la policía a cerrarlo, que no tienen culpa. Pero lo del ayuntamiento, bueno, el ayuntamiento de la climatología me parece que no va muy de la mano. No, no, no. No, no. No, no. Gracias.